Lo mejor es vender plomo para ganar plata y de oro. De la manera práctica se obtiene oro a partir de plomo. ¿Cuántos son los gustos? Se ponen plomo, bucean y cobran. Se consiguen plata a partir de plomo. Pero los alquimistas pretendían transformar la materia en otras formas. Bueno, fracasaron en el intento, pero fundaron la alquimia. Cuando se empieza a introducir en la alquimia ese pensamiento mágico religioso, a un pensamiento más racional, basado en evidencias experimentales, en explicaciones racionales, se funda la química. Y es entonces cuando nace esa disciplina que trata de entender cómo es la materia y cómo cambia. Y para entender cómo cambia, ¿qué creen? Echa mano de esto, esta rama de la física, y se funda la cinética química, que es uno de los temas que vamos a revisar. Entonces, de ahí viene ya una especie de interacción de conocimientos entre la química y la fisioquímica. Y hablamos de la termodinámica química, etcétera. Entonces, la fisioquímica es ese mundo de fusión que nos ayuda a entender más allá de la física y de la química cómo se muestra. Una de las ramas fundamentales, fundamental porque funda la fisioquímica como disciplina, independiente de la física y de la química en el siglo XVIII, XIX, perdón, o X-1800, es presente la termodinámica, y fíjense contra los términos físicos, dinámica. Termo, calor, que también el calor lo estudian los físicos. Los estudian los cambios de los gases. Inicialmente como física nada más. La expansión de los gases, la contracción de los gases, en función a la temperatura. Filosofos, todavía no se llamaban científicos, filósofos como Gai Lussard. ¿Bien? Entonces, a partir de esos estudios físicos, desarrollamos la fisioquímica. A partir de esos estudios químicos, desarrollamos la fisioquímica. Y luego, siglo XIX, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, más o menos en estos mismos tiempos, en los que funda la termodinámica, estaba platicando con el doctor González Cerezo de ese accidente histórico en la ciencia, que fue el accidente de Frederick Boller. Si no me equivoqué en la escritura, luego de repente me falla la mano. Que accidentalmente sintetiza en su laboratorio UREA. A partir de amoníaco y que no me acuerdo. Cuando antes de esto, se creía, de hecho se sabía, que solamente los seres vivos producían moléculas orgánicas. solo los organismos producían moléculas orgánicas. O eso se le llamaban sustancias orgánicas, porque las hacían los organismos. Estaban las sustancias minerales, las de la tierra. Pero no era posible encontrar, y mucho menos los humanos, que la única manera de producir UREA era en el baño, pudieran hacer de manera artificial cualquier sustancia biológica. ¿Bien? Bueno, cuando lo le ocurre a Boller, accidentalmente, formalmente se funda la química y al mismo tiempo la química orgánica. Y ocurren dos eventos muy importantes. Uno es la física, en la vida de Boller. Nunca más vuelve a trabajar sustancias orgánicas. Se asustó. Fue una reacción muy mala. Y se convirtió uno de los mejores químicos inorgánicos de la historia. Pero, su descubrimiento dio pie a que en la segunda mitad del siglo XIX se fundara algo que ustedes ya conocen, el avión química. Es decir, ya no solamente se trataba de entender a los seres vivos como organismos a nivel macro o fisiológico cómo funcionaban sus partes, sino cómo las sustancias que se encontraban en esas partes e incluso formaban esas unas partes eran materia que podíamos estudiar con las herramientas de la química. Así nace la bioquímica. Y la bioquímica va echando mando de estas unas disciplinas. Y hoy en día, por ejemplo, en bioquímica ya llevaban ustedes al menos una parte en su curso de química 1 un capítulo de cinética enzimática. Es otra vez el uso de eso que intentó Galileo para estudiar con conocimientos y bases químicas sustancias biológicas, en particular enzimas, ese tipo particular. Entonces, propiamente así llegamos a la química biológica. Sin embargo, ¿por qué la llamamos experimental? Ah, es que es para biólogos experimentales que somos nosotros. No. Además de que se hizo un experimento de biólogos, ustedes, perdón, biólogos experimentales. Dije que vamos a poner un programa nuevo, estamos experimentando. No, tenemos 10 años de experiencia en que sí funciona. Cualquier actividad en la vida que se hace racional es un experimento. En cualquier momento ustedes preguntan por qué, cómo, y tratan de contestar lo están haciendo en un experimento. Mucha gente va por la vida inconsciente sin preguntar esto. Bueno, ustedes van por un camino distinto, les va a dar una visión distinta del mundo y del mundo. Es preguntar esto y tratar de contestarlo. Además, por ejemplo, no puede quedarse con las dudas. No, la idea es tratar de contestar y morir en la vida muchos años después. Bien, entonces, porque básicamente podemos hacer solamente imaginar estas preguntas e imaginar esas respuestas, pero básicamente lo que se trata es que las contestemos y la única respuesta última que tiene la ¿no es la verdad parcial? Es la que surge de la historia. O sea, hay que poner en práctica esto para estudiar los seres humanos. Hay que meterse al laboratorio, hay que estuiciarse las manos, no, hay que estuiciarse los guantes. Bueno, la fisicoquímica entonces es un tanto así, así surge y así es. Y de esa manera define su espacio de conocimiento humano. La fisicoquímica entonces comienza también a marcar sus límites. Dicen cómo estudia el universo y qué partes del universo. Entonces, es necesario que recordemos cómo define la fisicoquímica y en particular la primera parte de la geotimicación termodinámica al universo. Y llegamos al concepto de sistema. Hoy en día todo el mundo habla de sistemas aunque no sepan ni qué son. Hablamos de sistemas biológicos, hablamos de ecosistemas. Bueno, donde surge el concepto de sistema dentro del campo de la ciencia es en la termodinámica. Y esto ya lo vieron o no se acuerden en el siglo XXI. Antes de ver las leyes fundamentales de la termodinámica. Entonces, por favor repasen, recuerden, y si no recuerden, ahí está la asesoría psicológica, todo lo relacionado a las leyes básicas de la termodinámica, las cuatro leyes, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta no a la cero. Fue la última que se descubrió, la cuarta, pero como se dio cuenta que de esta dependían las otras tres, ya no podía, bueno, pues te cambiamos el número, porque vamos a tener que volver a escribir todos los libros. Entonces, le pusieron leyes cero. ¿Correcto? Entonces, repasen las cuatro leyes fundamentales de la termodinámica y repasen las definiciones del sistema y de eso platicamos mañana. finalmente, para empezar a experimentar y un experimento no necesariamente es ensuciémonos las manos, de hecho, ya me las ensucié con el gis. Podemos ensuciarnos el cerebro. mente cochambrosa, me gusta. No, no ese tipo de suciedad mental. Eso, eso es para mayores de edad. Ah, ustedes son mayores de edad, A ver, creencias de mi lector. ¿Cómo nos ensuciamos la mente hablando de esto? ¿Cómo hacemos el cerebro? Sí. No.